Muy bien, mañana se va a celebrar el Día de Churro, por eso es que nuestros amigos de Pachurro Yo han venido acá para demostrarnos por qué son los mejores, ¿sí o no? Delegitarnos con cuantos sabores, chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenido, bienvenido a mi hermano. Cuéntanos, ¿cuáles son los fuertes de Pachurro Yo? Tenemos los sabores clásicos que tenemos en todas las churrerías, claro que sí, pero también tenemos sabores exclusivos por lanzamiento, que es la mayua y la zanahoria. Los invito a probar un poquito de mayo y zanahoria para que conozcan nuestra receta. Tenerás una cucharita. Aquí tenemos un par de cucharas, por favor. De mayua, mira tú. Este es el de mayua. ¿De cuándo? Ok, pasa por un proceso de secado junto con este aguaymanto para poder sacar una mermelada y sacar una receta especial acompañada de manjar blanco y crema pastelera. ¡Epa, qué rico! Se siente la crema pastelera. Exacto, es una fusión de crema pastelera con aguaymanto. Hemos creado este sabor justo para la presentación del día de hoy también y porque el día de mañana se celebra el Día del Churro. ¡Claro! ¿Y mañana tienen promos? Mañana tenemos promociones, tenemos una promoción exclusiva con esta caja. El precio regular de la caja es de 5 unidades por 20 soles, pero por el día de mañana y todo en noviembre, por el mes del Churro, lo tenemos a 16 soles. ¡Pachurro, Dios! A ver, ¿podemos preparar uno de cada ese? Sí, claro que sí. Mari Calixtro es experta. Justo nuestro experto pastelero, que es Mauro, va a preparar una maceta. Mauro, por favor, enseñales, por favor, cómo es el proceso de una masa regular. A ver, Mauro, dale, hermano, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Ese de qué? Es de macho, como sabor por ejemplo de la casa. Ya. Como si, no bueno, es un sabor agradable, saludable. Ya, está sin micro de más, creo. Ah, ya, a ver, ¿qué ha salido ahí, qué ha salido ahí? ¿El que estás sacando acá? ¿No tienes una masita para también poderla... Sí, claro que sí. A ver, ayúdanos por favor, Mauro, con el... A ver, ¿cuál es la magia? El proceso creativo, ¿ok? Exactamente. Lo que hacemos es extender la masa, la masa tiene ya 12 horas de fermentación. A ver, Mari. Ya. ¿Eso o yo lo hago? No, no, está bien, para acabar si lo aguantezco. Vamos a jugar, entonces a probar. Ya, a ver. Nuestra masa especial tiene 12 horas de fermentación. 12 horas. Para poder tener esa textura increíble. Ha descansado dos horas a hacer listo. Claro que sí. Lo que nos permite tener esa textura de aquí es totalmente esponjosa. ¿Y esto es masa madre o no? No es masa madre, no se hace el churro con masa madre, pero es una receta propia, ¿no? No, es prohibido hacer el churro con masa madre, Mari, nunca, ¿no? Pésale, por favor, para que pueda intentar hacer el churro, Mauro. Un segundito, un segundito. A ver. A ver, Mari, dale. A ver, señale que no se hace. Ah, no se hace pesadito, ¿no? Ya, a ver. Solamente hay que estirarlo. Ah, sí. Con mucho amor y paciencia. Vamos a obligar a la masa. Que la masa quede perfecta. Y acá tenemos una manga para poner el relleno. Les voy a prestar una manga para poner el relleno. Esa que era así a la antigua. A ver, a ver, dale. Ya, acá. Esa es papilla de bebé. Ok. A ver. Este es relleno de zanahoria. Ya, le ponemos el relleno de zanahoria acá, ya ver. A ver, vamos a poner el relleno de zanahoria. ¿Qué es esto? Ah, ya, ya, ya lo pongo. No, yo lo pongo, yo lo pongo, maestro. A ver, déjame. A ver, calixtro, a ver. Yo lo hago, lo... Calixtro para los postres es como yo para las matemáticas. Oye, ¿así? Suficiente. ¿Sí? No, creo que sea generoso, pues. Ya. Y además que no se va a poder freír después, pero vamos a enrollarlo. Vamos a enrollarlo, vamos a ver cómo sale el churro de hoy día. ¿Así? Sí, perfecto. Muy bien, entonces, para churro yo nos enseña en matinal a hacer churros. Si nosotros estamos haciendo cualquier cosa, me hace un churro. ¿Y dónde los encuentran? Te ha salido una empanada, te ha salido, Mari. Hay que sellar las puntitas de los costados para evitar de que se... Hay que doblarlas mejor si es posible. Pero mira lo que es, Mari. Está bien gordo, ¿ah? Puede ser un nuevo producto de la tienda. Ella te está innovando, te está... Ha creado una suerte de... Una granada tipo piña. Lo que pregunten por este churro lo vamos a vender particularmente el día de hoy. Sí, claro que sí. Una granada de extorsión. A ver, este... Qué malo es esto. Colócalo, Maris. Qué malo eres. Hoy estoy haciendo mi máximo esfuerzo. A ver si sale ya. Ahí está. Está muy bonito. Mira. A ver qué te queda. Perfecto. Ya salió un trombo, Mari. Falta la guaraca. No, pero vamos a hacer la prueba. La magia de la tele, Mari, hace que ya esté tu churro listo. Mira. Se los invito a cortarlo para que puedan ver la cremosidad del relleno. A ver. Sí, con confianza. En primer plano, porque se ve así como... Está caliente. Está caliente, está caliente. Mira. Tienes que aplastarlo, Julito, para que salga así con la crema. Les ayudó a mostrar la relleno de la crema. Y esto es Mashua. Ahí está, ¿eh? Ahí está la Mashua. Mira, la Mashua. ¿Dónde nos ubicamos, hermano? Estamos ubicados en la Avenida Canadá, 3894, en San Luis. ¿Ok? Hacemos de libre a todo Lima Metropolitana. Nuestro teléfono es el 912-238-093. Ajá. Pueden encontrar también en las redes sociales, en todas, como para Churro Yo. ¿Ok? Estamos, como les digo, con este favor de lanzamiento. Muy bien. Con el lanzamiento. Mari, ¿qué tal? Ya buenas son. Sí. O sea, tú misma lo preparas, tú misma te alabas. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Haciendo Churros para René y también para Francis, que ya está lista con los tips.